¿Quién es Mauricio Lecturata? Es una pregunta difícil de contestar. Probablemente uno es frío en realidad porque tiene dificultades para contestar esa pregunta. Gracias a mí. De realidad sea vivo porque cuando digo yo, sé quién es ese yo que dice yo. Y yo creo que tiene mucha razón. Es decir, pienso que en la práctica de la Escritura hay una construcción identitaria permanente. No solamente personal, refleja, sino que además oficia. Se inventa como otro. Y eso es lo fascinante. Y eso es lo fascinante. Y aparte escribiendo mucho en las traducciones iniciales. Nuevas poemas. Y mi poesía. Cías. Y luego ya en París. Y luego ya en París. Cuando llegué a París y me vi cortado de mi lengua materna que es el español. Me atreví a escribir narrativa. Y entonces me hice curiosamente escribir narrativa porque lo estaba en el texto. En el texto, en el texto de Juan Pablo Blanco. Y decimos que aquello hubiese sido una actividad vergonzante. Y enseguida, bueno, he continuado, me he presentido. Escribiendo novelas. He escrito cuatro novelas. La última que no me aparecieron en el Centro de Chile. He escrito dos libros de relatos, dos cuentos. Uno de los cuales es esto. Escribo cuentos como escribo novelas. Como escribo narrativa en general. En formato. Depende de la historia muchas veces. Me gusta mucho. Eso sí, efectivamente escribir cuentos. Me gusta mucho la distancia corta. Me gusta mucho los desembíos que impone, que supone la distancia corta. La gran pregunta. El cuento es una... El cuento, decía Raymond Carver, es algo... Apenas entrevisto con el rabillo del ojo. El cuento, decía Cortázar, es como andar en bicicleta. Lo importante es mantenerte en movimiento. El aporte de García Márquez es crucial. Es crucial en la narrativa hispanoamericana. Es crucial en la narrativa mundial. Yo he escuchado a escritores como Salaman Rushdie, ¿verdad? Decir que él escribió... Él logró encontrar la clave de cómo expresar lo que quería expresar. Que era ese universo, ¿verdad? De un sujeto hindú que tenía que imponerse en el centro de su cultura, que era Londres. Porque leyó a García Márquez, ¿no? Entonces, esto es extraordinario. Es decir, por una vez, con García Márquez, ¿verdad? Y con otros, pero muy fundamentalmente con él, la literatura latinoamericana deja de ser una literatura, entre comillas, periférica, y se vuelve una literatura central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!